Hola, les saluda a Lely Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de CareQ News 13 en Español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Santa Fe sigue siendo un lugar popular para nuevas viviendas, con desarrolladores ahora compitiendo para adaptar a más personas en parceles de terreno. Dos terrenos en la parte suroeste de Santa Fe están hablando en una audiencia pública del Consejo Municipal. Los desarrolladores están pidiendo rezonificar el terreno para atender a más personas. Heather Lamboise, subdirectora del Departamento de Planificación y Uso de la Tierra de Santa Fe, dice que la población de Santa Fe dentro de la ciudad ya ha incrementado a 91,000. Ella dice que es por eso que los desarrolladores están solicitando sus parcelas de tierra como este de Caja Oro y este de Road Runner Railroad, ser rezonificados para permitir más viviendas, desde baja densidad hasta residencial a media densidad. The lower density you think of single family homes on approximately a 5,000 square foot lot with a yard. The medium density residential is more suited for townhomes. In this case, for both projects, they're looking at paired homes. Lamboise dice que tener más viviendas alrededor podría ayudar a combatir el aumento de los precios del alquiler y venta en el área. Ella dice que los vecinos de los sitios propuestos han expresado alguna preocupación sobre estos desarrollos en la Comisión de Planificación. Sobre todo, tiene que ver con las densidades y los diseños. Tratamos de hablar con los desarrolladores de esas dos parcelas de tierra que destacamos para ver qué accesibles serían esas viviendas, pero no recibimos respuesta. El estado de Nuevo México pagará 300,000 dólares a la familia de un veterano de Vietnam que murió por COVID en 2020. Él está entre 37 que contrajeron COVID y murió en el hogar de veteranos del estado. Ricky Widner, de 75 años, contrajo COVID en su casa y murió el 3 de diciembre del 2020. La viuda de Widner afirmó que la instalación no estaba siguiendo los protocolos de seguridad de COVID del estado. Creo que nuestra primera misión siempre es, como el VA, es cuidar de esos veteranos, mantenerlos bien y mantener su salud número uno. Los problemas en el hogar incluyeron permitir que un miembro del personal con COVID positivo y sin síntomas cuidara a los residentes con COVID positivos y con COVID negativos. Mariachi, Nuevo Flamenco Acústico y Latin Jazz son solo algunos de los géneros musicales que se presentarán durante la semana de fiesta en Old Town. Las actuaciones gratuitas destacan la música local y cultural en el gazebo en Old Town. Empiezan desde el mediodía hasta las 4 p.m., todos los días desde el 30 de septiembre hasta el 9 de octubre. El Zoológico de Albuquerque quiere que les ayudes a crear decoraciones de Halloween para sus residentes. La noche de Halloween está programada para el 21 de octubre de las 6.30 a las 8 p.m. Además de hacer artículos de enriquecimiento, el personal educativo también los pondrá a prueba con los animales embajadores del Zoológico y votarán por los mejores diseños hechos por visitantes. La entrada cuesta $10 para niños y $15 para adultos. Parece que los Happy Meals ya no son solo para niños. McDonald's lanza una nueva línea de cajitas felices para adultos. Además de sus alimentos típicos como un Big Mac o nuggets de pollo, los clientes también pueden esperar algunos juguetes clásicos. Los Happy Meals estarán disponibles a partir del 3 de octubre. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5.30 y 6 por Fox de México en inglés. Y así concluimos esta edición digital, los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Suscríbete al canal! Gracias.